Arriba Cachisco Ay cuando tú me miras siento aquí en mi pecho algo muy especial Parece que esta noche me voy a enamorar Veo mover tu cuerpo con una dulzura eres tan sensual Y tu bella sonrisa parece de cristal Quiero amanecer contigo mi amor todo mi calor te quiero brindar Eres para mi todo lo mejor quiero vivir contigo un gran amor Ay cuando tú me miras siento aquí en mi pecho algo muy especial Parece que esta noche me voy a enamorar Veo mover tu cuerpo con una dulzura eres tan sensual Y tu bella sonrisa parece de cristal Quiero amanecer contigo mi amor todo mi calor te quiero brindar Eres para mi todo lo mejor quiero vivir contigo un gran amor Quiero amanecer contigo mi amor todo mi calor te quiero brindar Eres para mi todo lo mejor quiero vivir contigo un gran amor Mi amor todo mi amor todo mi calor te quiero brindar Eres para mi todo lo mejor quiero vivir contigo un gran amor Quiero amanecer contigo mi amor todo mi calor te quiero brindar Eres para mi todo lo mejor quiero vivir contigo un gran amor Quiero amanecer contigo mi amor, todo mi calor te quiero brindar Eres para mi todo lo mejor, quiero vivir contigo un gran amor Quiero amanecer contigo mi amor, todo mi calor te quiero brindar